Música Música Fai la campanita, si vota comuna serpiente Si disse di imprecarsi, che figura di impacismo Si disse di imprecarsi, che figura di impacismo Muro unificante, violenta il nostro mondo Muro unificante, violenta il nostro mondo Muro unificante, violenta il nostro mondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!